6-6 por jugar, 6-6 por jugar, 3-7, Real Cafetero, 2-0 Atlético, Villavicencio. Don Jairo Rincón Cardona, el diputado que apoya el deporte y que está con Real Cafetero. Laboratorio Optental de Mario Giraldo A, acompañando y apoyando al Real Cafetero. Top Sports. Muy ordenado el equipo Real, otra vez, bien Perdomo. Atención, saca Rapidez, va entregando para Aristi, atraviesa primero la pierna Hugo Viveros. Y ahí lateral, ya va sacando para Perdomo. Perdomo con ella que va tocando para Aristi. Aristi para Perdomo, Perdomo que la maneja, la conduce Perdomo. Atención, en la bomba central, otra vez para Perdomo. Atención, apura el equipo de Villavicencio. Entregan para Rodríguez, ahí está el alemán, el alemán Rodríguez. Atención, se adorna, prepara el gatillo, suavecito, detrás, pesito, nada más. Y no pasa absolutamente nada. Si es que la Real, puede estar ante el cuarto, le pegó al marco. Atención, viene jugando de nuevo, otra vez para Montilla. Y la tuvo aquí Regal, la tuvo Regal de nuevo, señores. Para el cuarto, la tiene Aristi Zaval. Atención, en la zona defensiva viene saliendo ya el equipo de Villavicencio, la tiene Rodríguez. Rodríguez de Taconcito hacia atrás para Martínez. Martínez más hacia arriba. ¡No, no, 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 no! ¡No lo puedo creer, señores! Y aquí estuvo el empate. Balón en lo profundo, suavecito, que sí, que sí, que no, que no. ¡Y golazo! ¡Gol de Villavicencio, señores! ¡Gol! Cuatro por tres, entonces. ¡Cuatro por tres, entonces, señores! ¡Ay, ay, ay! ¿De quién fue el último gol? No lo alcancé a ver. ¿De quién fue el último gol? Bueno, señores. Cuatro tiene, cuatro tiene Villavicencio. Con tres se queda Real. Laboratorio Optental de Mario Giraldo A. Acompañando y apoyando al Real Cafetero. Bueno, increíble, señores. Increíble, ya está ganando el equipo de Atlético Villavicencio. La tiene Cardona, Cardona con ella. Atención, se vino con todo el equipo de Villavicencio. Cuatro, cuatro, treinta y cinco por jugar. ¡Ay, gole! ¡Gol! ¡Gol de Villavicencio, Aristizábal! ¡Aristizábal, Aristizábal, 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 otra vez. ¡Gol! Cinco tiene ya. Cinco tiene ya. El equipo de... Villavicencio. Cinco, tres. Cinco, tres ahora. Se viene Real. Lo tomaron, no hay falta. Lo tomaron y hay falta, señores. Se fue del compromiso. El número tres, parada. ¡Vamos, Villavicencio! ¡Ay, ay, ay! Al hombre exclusivamente de Video Tienda Taiwán. Lo mejor en videojuegos, Xbox 360. Véntase al Formayor y al Detal en la calle 18. Número 15, 24. Local 76A. En San Andresito Popular. Scorpio Disco Bar. La mejor discoteca de Armenia. Centro Comercial Yuldana. En la carrera 14, calle 18. Local 19. Télébono 7, 41, 15, 14. Walter, 18, 265, 98, 74. John Jairo Rincón Cardona. El diputado que apoya el deporte. Y que está con Real Cafetero. Salaza y el... Salaza no, Salaza está ahí. No, ahí está Salaza. Bueno, vamos a ver si reanudar el compromiso. Señoras y señores. Le va a pegar precisamente Salaza. Reiner Salaza que le va pegando. Pena máxima. ¡Ay! Pena máxima. Cuando se ha ido el número 10, Joan Castillo. Por parte del equipo de Real Cafetero. Para el 5. Para el 5. Para el 5. Y quizá va el... Para el 4. Y amarillo para el arquero. El Carlos Perdomo de Atlético Villavicencio. Vamos a ver. Aquí puede estar el descuento. Puede estar el descuento aquí. Que sí. Le va a pegar Hugo Viveros. Por el descuento 5 tiene. Villavicencio 3. Y tiene Real Cafetero. 5 a 3. Aquí puede estar el empate. Para Viveros. Atención Viveros. Le va a pegar Viveros. Pierna derecha. Capital Central. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Real Cafetero. ¡Qué validazo! ¡Riva y en la profunda pela máxima! ¡4 tiene! ¡5 tiene Atlético Villavicencio! Yocairo Rincón Cardona. El diputado que apoya el deporte. Y que está con Real Cafetero. ¡TOP SPORTS! ¡Bien, señores! Aquí estamos de nuevo. Mable, pero evidente. Va a sacar... ¡Eh! Atlético Villavicencio. Tocan para el Cisabalete. Que va tocando entonces para Rodríguez. Que viene con todo. ¡Uy! Miren cómo lo sacan. ¡No! ¡Qué jugadores! Atención queda para Martín. Martínez con ella de fuerza. Van entregando para Perdomo. Perdomo que mete hacia atrás. Y el balón arriba. Intentando meter en lo profundo. Entonces, para que no pase absolutamente nada. 5 tienen. Villavicencio. 4 tienen Real Cafetero. Si apura Real. Esto lo puede empatar y ganar. Si apura Real. Esto lo puede empatar. Vamos a ver. Ya van a sacar. Sacan ahora. Tocan para Perdomo. Otra vez que devuelven para Perdomo. Devuelven para Martínez ahora. Martínez que la tiene. Atención. Viene jugando por este sector. Transita mucho el terreno. Va quedando para Viveros. Viveros con ella. Bien, Viveros. Tiene unas ganas, Viveros. Atención. Ahí lateral. Lateral para el local. La tiene Perdomo. Saca de rapidez. Se le fue. Se le fue a Aristizaba al señor. Sí, señor. Se le fue a Aristizaba. Amables televidentes. Estamos aquí desde el Coriseo. Álvaro Mesa Amaya. Somos CNC Televisión para todo el departamento de Quindío. Ya sacan los hombres de Real. Atención. Le va pegando este humbre. Bien. Atarriza la pierna zaraza. Y el balón se perdió al saque de meta. Que va a sacar Perdomo. Entrega para Martínez. Martínez hacia atrás. Para Perdomo. Este para Martínez. Atención para Rodríguez. Rodríguez con ella. Hoy. ¿Qué pasa le metió Rodríguez? Profundo. ¿Qué hay otra vez? Pues lo trabaron. Sí, señor. Lo trabaron a Viveros. Si hay falta. Escorpio Disco Bar. La mejor discoteca de Armenia. Centro Comercial Yuldana. En la carrera 14 calle 18 local. 19. Trebono 7. 41. 15. 14. Walter 18. 2. 65. 98. 74. Top Sports. Se va a cobrar Viveros. Se pone a su arquero. Diego Moreno. Moreno que le pega a los de piso. Se salvó aquí. Uy. Se salvó Villavicencio, señores. Se salvó Villavo. Y queda metido en su propia cabaña el arquero. Y lo van a atender. Laboratorio Optental de Mario Giraldo A. Acompañando y apoyando al Real Cafetero. John Jairo Rincón Cardona. El diputado que apoya el deporte. Y que está con Real Cafetero. Escorpio Disco Bar. La mejor discoteca de Armenia. Centro Comercial Yuldana. En la carrera 14, calle 18, local 19. Tremono 7, 41, 15, 14, Walter 18, 265, 98, 74. Bueno, señores. Se va a reanudar el compromiso aquí. En el coliseo cubierto de Villavicencio. Va a sacar de esquina el equipo Real Cafetero. Vamos a ver. Balón hacia atrás para su arquero Diego Moreno. Moreno puede estar. Ay, no puede ser Sarasa. Ay, no puede ser Sarasa. Brainer se lo perdió. Le faltó estar más atento ahí. No pensó nunca que le llegaba ese balón. Y hemos visto cómo intentan amarrar allá. Cómo intentan hilar la malla. Porque tenía un boquete, pero grandísimo. La malla del pórtico que defiende.